para empezar vamos a poner una base después usaremos el tono más claro, el tono arena para dar una primera capa en nuestras uñas repetiremos este proceso después de dejar secar unos 2 minutos aproximadamente luego con el naranja claro coral vamos a empezar a hacer puntos gruesos en las uñas dejando siempre uno libre entre medias esto lo haremos con la bolita más gruesa de la dotting tool ahora llega el turno del azul claro con la bolita gruesa de la dotting tool haremos lunares en los huecos y y y y y por último daremos una capa de un top coat matificante a medida que seca vais a ver como se ve el efecto mate si te ha gustado el vídeo no olvides que puedes suscribirte o puntuarlo